Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, con Nino Boxer. Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, con Nino Boxer. Mira como baila el indio compadre, mira como goza el indio compadre, mira como baila el indio compadre. Este es el paso del indio compadre. Música ¡Mira como baila el indio compadre! Mira como baila el indio compadre, este es el paso del indio compadre. Música El ambiente sabroso. Música 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 Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, con Nino Boxer. Música 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 Todas las tardes cuando sangra el cielo, el cóndor pasa de regreso al nino, para abrigar de nuevo a su pareja amada. Música 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 en cambio, sin tu amor se acaba, y se consume lenta sin hallar con su velo, porque la vida es muerte, desde que tu te has ido. Gracias por ver el video. Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, Sonido Boxer. Todas las tardes cuando sangra el cielo, el cóndor pasa de regreso al nido, para abrigar de nuevo a su pareja amada. Mi vida en cambio, sin tu amor se acaba, y se consume lenta sin hallar con su velo, porque la vida es muerte, desde que tu te has ido. Adentro, son dinero, son dinero, son dinero. Vamos a la segunda. Cumbia Cumbia Son dinero, si tu la ves, dile tu que soy muy feliz, y nunca le digas que me ves llorar, que no sepa de mi penar. No me digas que me olvido, que he encontrado ya un nuevo amor, aunque mientras dime que te comento, que no olvida mi corazón, que no olvida mi corazón, nunca tu le, nunca tu le, nunca tu le digas que me ves llorar. Aunque sea muy cierto, tu no digas nada, no quiero que sepa cuánto es mi penar, son dinero nunca tu le digas nada, son dinero. Pero Anda Anda A ver la cumbia A ver la cumbia Huy, 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 rico Nunca tú le digas que me ves llorar Sonidero por favor No quiero que sepa cuánto es mi penal Sonidero por favor Aunque sea mentira dime una vez más Que todavía me recuerda Sonidero toca, toca por favor Tu cumbia para que vuelvas 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 ¡Gracias! Música ¡Gracias! No me digas que no piensas bailar Este ritmo que a todos va a gustar No me digas que no piensas bailar Este ritmo que a todos va a gustar ¡Gracias! Música Muévete pa' ya Muévete pa' ya Muévete que muévete que muévete Pero con sabrosura le mordes de compás Muévete pa' ya Muévete pa' acá Muévete que muévete que muévete Pero con sabrosura le mordes de compás Música ¡Gracias! Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Y ahora directamente de Veracruz para Colombia ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esto lo hacemos jugando Juega mamita linda, juega Mi chuño querido Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido boxer Si yo bailo, si yo bailo Si, 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 si Si yo bailo, bailo con la flaquita 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 Baila más sabroso que la saporrita Baila más sabroso que la saporrita Delgadito y linda que sea bien picante Delgadito y linda que sea bien picante De esas chaparritas que jalan pa'lante De esas chaparritas que jalan pa'lante Muy bonito el bailecito Ella lo hace brincadito Voy allá, ella está Si me quedo, ella se queda Voy cantando, ella bailando Esto lo hacemos jugando ¡Ay! ¡Juega mamita linda, juega! ¡Mi chuño querido! ¿Cómo baila, saltadito? ¡Ay, yo bailo! Si yo bailo, bailo con la flaquita Baila más sabroso que la saporrita Baila más sabroso que la saporrita Delgadito y linda que sea bien picante Delgadito y linda que sea bien picante De esas chaparritas que jalan pa'lante De esas chaparritas que jalan pa'lante Y le brinco, ella me brinca ¡Qué bonito el saltadito! Con la gorda no se puede Porque ella nunca se mueve Con la placa, qué bonito Porque lo hace movilito ¡Ay! ¡Muévele, mami! ¡Muévele! ¡Upa! Ángel Martínez tocando Y ustedes bailando Si la toco aquí, se echa a reír Si la toco allá, se pone a gozar Si la toco aquí, se echa a reír Si la toco allá, se pone a gozar Quiero que una mexicana me baile el ritmo que traigo aquí Brincando como mi placa, bien saltadito me gusta a mí Quiero que una mexicana me baile el ritmo que traigo aquí Brincando como mi placa, bien saltadito me gusta a mí ¡Saltadito bonito! ¡Qué rico y sabroso! Si yo vaya a un baile, busco una flaquita Si yo vaya a un baile, busco una flaquita Baila más sabroso que la saporrita Baila más sabroso que la saporrita Delgadito y linda que sea bien picante Delgadito y linda que sea bien picante De esa chaparrita que jala pa'lante De esa chaparrita que jala pa'lante Muy bonito el bailecito Ella lo hace brincadito Voy allá, ella está Y me quedo, ella se queda Voy cantando, ella bailando Esto lo hacemos jugando ¡Ay! ¡Juega mamita linda, juega! ¡Mi chuño querido! ¿Cómo baila, saltadito? ¡Ay mamá! Si yo vaya a un baile, busco una flaquita Si yo vaya a un baile, busco una flaquita Baila más sabroso que la saporrita Baila más sabroso que la saporrita Delgadito y linda que sea bien picante Delgadito y linda que sea bien picante De esa chaparrita que jala pa'lante De esa chaparrita que jala pa'lante Y le brinco, ella me brinca Qué bonito el saltadito Con la gorda no se puede Porque ella nunca se mueve Con la flaca Qué bonito Porque lo hace movidito ¡Ay! ¡Muérrete mami, muérrete! ¡Upa! ¡Muérrete mami, muérrete! ¡Muérrete mami, muérrete! ¡Ángel Martínez, tocamos! ¡Usted es bailando! Si la topo aquí, se echa a reír Si la topo allá, se pone a gozar Si la topo aquí, se echa a reír Si la topo allá, se pone a gozar Quiero que una mexicana Me baile el ritmo que traigo aquí Brincando como mi flaca Y el saltadito me gusta a mí Quiero que una mexicana Me baile el ritmo que traigo aquí Brincando como mi flaca Y el saltadito me gusta a mí ¡Latadito bonito, que rico y sabroso! ¡Uy, mamá! ¡Muérrete mami, muérrete! ¡Ay! Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Son Lino Boxer Hay que ver las chiquitas bailando Cómo mueven de bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Cómo mueven de bien la cintura De su cadera me quedo observando Es donde llevan la gran sabrosura De su cadera me quedo observando Es donde llevan la gran sabrosura ¡Ay, mi madre! Porque las chiquitas tienen algo que me domina ¡Esa chaparrita, esa chaparrita! Me doy miradita porque las chiquitas me fascinan Son las que a mí me conquistan Y me vuelven ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! 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 Y me gusta si son curiositas Yo suspiro cuando son morenas Y me muero por una chiquita Que tenga alma y cuerpo de sirena Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miradita porque las chiquitas me fascinan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mi Dios, si son bonitas Son las que a mí me conquistan Mi gusto son las chiquitas de cintura quebradita Ay, mi Dios, si son bonitas Son las que a mí me conquistan Y me tienen Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer Un saludo de la cumbia Un saludo de la cumbia Y me llamo con toda su rabia Y me llamo con toda su rabia